Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Topes de Gama. Estamos ya a día de información, de noticias de actualidad. La verdad que hay mucho que comentar porque hoy vamos a hablar del iPhone 12, vamos a hablar del Pixel 5, vamos a hablar del Huawei P40 Pro, vamos a hablar del nuevo reloj de Realme. Hay muchísima información, muchas filtraciones, pero antes os voy a decir que tenemos aquí debajo un sorteo que estamos sorteando 200 euros para que te pilles las zapatillas que a ti te dé la gana con la gente de zapatillas y sneakers. Échale un vistazo al post que tenemos en Instagram porque todavía puedes participar. Así que nada, si no lo has hecho, échale un vistazo y nosotros vamos allá con la información. Bueno, comenzamos ya y arrancamos con una noticia que a mí particularmente no me ha gustado demasiado y es que parece ser o los rumores están empezando a apuntar que el próximo Google Pixel 5 podría ser lo mismo que el Pixel 4a. Es decir, que no tengamos un flagship de Google. Es verdad, ya sé que los Pixel normalmente eran gama alta, pero en alguna cosilla se quedaban a medio camino, pero parece ser que la gente de Google en este caso se cargaría a este flagship y se quedaría con un Google Pixel 5 que sería un gama media premium, que sería lo mismo que el Pixel 4a, con un diseño que ya vimos en semanas anteriores y la verdad que nos horrorizó, a mí particularmente por la parte trasera me parece muy feo. Las explicaciones seguramente serán buenas, con procesador Qualcomm de gama media alta, probablemente 765, con buena configuración de memoria, buen software evidentemente, pero amigos, a mí me parece una lástima perder la posibilidad de tener dos píxeles, de tener uno más orientado a la gama alta y uno más orientado a la gama media. Honestamente no me gusta la estrategia, aunque puedo entender que a nivel de ventas lo que les funciona es la gama media y digan, oye, para vender cuatro en gama alta, pues igual me retiro. Así que parece ser que la última información va por ahí, estaremos atentos, esperemos que esto no sea así, al menos yo particularmente me gustaría que no fuera así, pero parece ser que esto es lo que va a ser, una auténtica lástima. Vamos a continuar y vamos a hablar evidentemente del Huawei P40 Pro. Ya os lo he dicho, un teléfono que se va a presentar dentro de muy poquito, que estamos a poco de ver la presentación y vamos a juntar dos noticias, una que habla más de las características y otra que habla de la cámara para ver un poco todas estas especificaciones. Para las especificaciones y características estaremos hablando en este caso del Kirin 990, que evidentemente es un procesador con compatibilidad 5G. tendríamos 12 GB de memoria RAM y hasta 512 GB de almacenamiento, probablemente ampliables con estas tarjetas de memoria que utiliza Huawei, ya sabéis que no utiliza las microSD habituales, sino que tiene un estándar diferente en cuanto al almacenamiento. Tenemos un panel OLED en este caso con una muy buena resolución de 3.160 x 1.440 píxeles, que nos daría una densidad muy buena de 518 píxeles por pulgada. Evidentemente sería un dispositivo resistente al agua y al polvo con IP68, también evidentemente la conectividad a parte del 5G tendríamos, como no puede ser de otro modo, en este caso NFC, tendríamos carga rápida para el dispositivo y una de las cosas llamativas y curiosas es la configuración de cámara. Tendríamos cuatro sensores en la parte trasera que serían un sensor principal, en este caso de 52 megapíxeles, la filtración habla del IMX700, luego tendríamos un gran angular de 40 megapíxeles, el IMX650, un teleobjetivo por 3, en este caso de 8 megapíxeles y luego tendríamos un sensor de profundidad también para esta configuración. Como veis una buena configuración de cuatro sensores de cámara en la parte trasera con bastante resolución, menos resolución que lo que sería un S20 Ultra, por ejemplo, que optaban por sensores de más de 100 megapíxeles, pero ya sabéis que eso no significa nada, con lo cual habrá que esperar, queda muy poquito, el día de su presentación es el día 26 de marzo, con lo cual no queda mucho para verlo y confirmarlo, evidentemente tendréis primeras impresiones aquí en topes de gama y nada, muy atentos porque la verdad que tiene muy buena pinta este P40 Pro, ya sabéis que el único problema que tendrá, evidentemente, será la no compatibilidad con servicios y aplicaciones de Google. Bueno, en fin, vamos a continuar y vamos a hablar del Note 20, el Note 20 que se presentará, evidentemente, en agosto, si todo sigue su curso y si el coronavirus no lo impide, en principio a mediados, finales de agosto tendríamos este Note 20, ya se están viendo algunas imágenes, algunos leaks, algunos renders de lo que podría ser este Note 20, que evidentemente probablemente llegue con Note 20 y Note 20 Plus, no será Note 11, sino que evidentemente ya ha cambiado la terminología, lo ha hecho el S20, pues también lo hará el Note 20. En este caso tenemos un diseño bastante parecido al anterior, con un agujerito en pantalla, un muy buen ratio de frontal, cuatro sensores de cámara en la parte trasera, con una configuración diferente a lo que vemos en S20, en este caso serían más parecidas a lo que teníamos en la generación anterior, evidentemente serán modelos 5G, como no puede ser de otro modo, tendrán una gran configuración en cuanto al almacenamiento y en cuanto a la memoria RAM, sensor de 108 megapíxeles, en este caso teniendo el mismo sensor o la misma configuración de sensor que tenemos en el S20 Ultra, pantalla también del mismo tamaño, con 6,9 pulgadas, pero aquí sí que vendría una de las cosas diferenciales y novedosas, y es que en este caso la pantalla podría tener los 120 Hz a la máxima resolución Quad HD, cosa que no puede hacer el S20 Ultra, y sería algo un poco diferencial, heredaría también los 5000 mAh de batería, lo cual yo creo que sería una muy buena noticia, veremos a ver qué tal se comportaría en 5000 mAh en resolución Quad HD 120 Hz, porque ya sabemos que esto chupa un montón de batería, pero bueno, estas serían un poco las principales publicaciones, evidentemente lo más diferencial y que segmenta a este teléfono en otra categoría es el uso del S Pen, veremos si tiene alguna funcionalidad especial, que no hayamos visto hasta ahora, en principio en esta noticia no habla nada demasiado concreto de este S Pen, pero como veis heredaría principalmente las mejores especificaciones del S20 Ultra, mejorando incluso en cuanto a la resolución y tasa de refresco de la pantalla y sobre todo con este S Pen y un diseño un poco más diferencial. Vamos allá con la siguiente noticia, y es que ya sabéis que Realme le está haciendo fuertemente la competencia a Xiaomi, de hecho parece cada vez que lanza un producto, parece que lo haga estratégicamente para competir directamente con Xiaomi por la estrategia de precios, por el posicionamiento del mercado, por el tipo de productos que lanza, y en este caso esta es otra noticia que va de la mano, y es que Realme va a sacar dentro de muy poquito su propio smartwatch para enfrentarse directamente con el Mi Watch. ¿Y esto por qué? Pues porque básicamente estaríamos hablando de un dispositivo de muñeca con un diseño circular, con una pantalla táctil a color evidentemente, con unas correas de cuero que podríamos evidentemente intercambiar, con una estética muy parecida al Mi Watch, con un rollete bastante parecido y probablemente con una política de precios que le haga la competencia directamente, y además no tendremos que esperar mucho porque se presupone que este evento de Realme será el 24 de marzo cuando veremos este reloj. Evidentemente en cuanto a especificaciones no sabemos mucho, pero ya sabéis que en los wearables no suele ser muy relevante, probablemente tendremos explicaciones muy parecidas para poder correr sin ningún problema el sistema operativo y que la experiencia sea fluida y funcional. El posicionamiento de estos relojes ya sabéis que no es tan completo como un smartwatch al estilo Apple Watch o el de Samsung, pero sí que es más completo que una Smartband, y sobre todo con un diseño más conseguido, con una pantalla probablemente de mayor calidad, diseño esférico, bueno, tienen un rollito pero son razonablemente económicos, nos da una autonomía bastante buena, veremos a ver, nosotros evidentemente lo vamos a probar y por qué no, si tenemos posibilidad, vamos a hacer una comparativa con el Mi Watch porque realmente creo que la competencia es clarísima entre estos dos dispositivos. Vamos con la siguiente noticia, antes hemos hablado de que probablemente el Pixel 5 o no exista o se convierta en el Pixel 4a o de que sea el mismo producto, lo que sí sabemos es que se están filtrando ya los precios de estos Pixel 4a y en un cartel en Estados Unidos que se ha hecho así como de una forma un poco original, hemos visto que el precio a partir del cual encontraríamos este Pixel 4a serían 399 dólares, probablemente además la conversión a euros sea muy pareja, con lo cual alrededor de 400 euros podríamos encontrar este Pixel 4a, tiene sentido viendo un poco el precio al que salió el Pixel 3a el año pasado, con lo cual, bueno, pues parece que alrededor de 400 euros encontraremos el nuevo Pixel, veremos a ver cuándo acaba saliendo al mercado, recordemos que el Google I.O. ha sido cancelado por el coronavirus, con lo cual el evento no va a existir, aunque suponemos que su presentación más o menos serán unas fechas parecidas. Y vamos cerrando ya estas noticias, hablando del Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro, el Xiaomi Mi 10, por cierto, que hemos analizado, te dejo la tarjetita para que le eches un vistazo, y es que en España se van a presentar el día 27 de marzo, ambas versiones, con lo cual será el día que oficialmente ya saldrán al mercado y se presentarán para el mercado español, ahí sabremos un poquito más de información y sabremos los precios oficiales. Lo que sí os puedo decir, viendo los precios del año pasado y el precio al que han salido en China, las especulaciones y los rumores dicen que podríamos tener, para que os hagáis una idea, un Mi 10 de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento podría rondar aproximadamente los 600 euros, 599, mientras que la versión más pro, que sería el Mi 10 Pro, con 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento, podría irse alrededor de los 800 euros, 799. Como os digo, esto lo confirmaremos el 27 de marzo, pero hasta entonces, más o menos, yo creo que es una idea bastante aproximada. Así que vamos a analizar también en breve el Mi 10 Pro para poder tener un acercamiento. Recordad que las diferencias básicamente eran un poquito en la batería y en la configuración de cámara, en el resto eran muy parecidos ambos dispositivos. Y hasta aquí las noticias y la actualidad del día de hoy, espero que os haya gustado, nos podéis dejar aquí debajo en los comentarios qué pensáis un poco de toda esta rumorología de los P40 Pro, qué pensáis del Pixel 5, si llegará, si no llegará, del Pixel 4a, de su precio, todo esto, vuestro lugar es aquí debajo en los comentarios y recordad que si queréis 200 pavos para tener las zapatillas más molonas de vuestro barrio, os dejo aquí debajo el sorteo. Nosotros, como todos los días, volveremos mañana, espero que tengáis un buen día, que vaya bien, chao.